bueno amigos empezamos con otro vídeo más acá estamos porque aquí corre un poco de aire fíjate que ni sabe por qué ventila bastante aire por acá porque acá no hay casas cerquita así topidito pues hay casas separados por ejemplo hay una casa hasta allá tenemos otro y en fin ajá y te cuento que acá me gusta el lugar porque es fresco mira ventila corre como que estuviera más en tierra fría pero allá en los sitios no qué calor acá estamos en este lugar en la casa de jasmin acá ya le hacemos la entrega de las flores entonces hoy estamos con otro tema ajá el tema es que se va a casar jasmin pronto son bromas ay ay estamos bromeando no este sonia fíjate que estaba viendo unos comentarios ahí diciendo unas personas que cuando vas a presentar a tu hijo cuando cuando entonces como le decía a sonia va que ella cuando empezó tampoco empezó ella solito ella va en los vídeos entonces hasta el fin de tanto la gente ya están preguntando a la familia de sonia entonces entonces sonia estaba preguntando si tiene hijo si tiene hijo o no dice pues la verdad le vamos a aclarar acá que si tiene pero el problema está que ella cuando empezó los vídeos tampoco se iba a decir este es mi hijo en el primer vídeo no va todo a su tiempo entonces más o menos lo vas a explicar sonia cuáles son los motivos bueno que yo no es porque yo no lo quería presentar desde un principio no es que me daba vergüenza ni tampoco que él me dé vergüenza pues no es eso porque en un trabajo también cuando vas a trabajar no vas a decir tengo esto y tengo esto ajá en el trabajo también se presenta uno primero después trabaja trabaja entre unos años entonces la finca misma ya lo van conociendo aún ya lo van conociendo y pregunta por la familia ajá es igual aquí entonces yo les quería decir yo vi unos comentarios ahí que escribían sonia tiene hijos yo no les voy a decir sí 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 porque ustedes pues ahí quería yo que se quedaran con la duda ajá pues bueno ya llegó la hora de decirles que sí sí tengo un niño de pues ¿cuántos años tiene? un año y nueve meses ah o sea en abril va a cumplir dos añitos dos añitos pues le doy gracias a dios que tengo a mi niño y les quería decir yo sé que van a haber críticas y buenos comentarios y se los agradezco de todo corazón el comentario es para opinar cómo uno se siente para decir la verdad pues dios también está diciendo que si tengo un niño y lo voy a presentar ajá entonces fíjate que como te vuelvo a comentar que uno en el trabajo tampoco va a estar ahí diciendo mira yo tengo esto yo tengo esto jamás se va a decir va entonces en el trabajo por ejemplo en la bananera o en otro trabajo en la capital no van a saber si tenés hijo o no tenés hijos pero ya conforme el tiempo te van conociendo ya conforme el tiempo si te dicen preséntanos a tu hijo pues se presenta y luego así va sucesivamente yo sé que eso es cierto porque a mi mamá cuando se fuera a trabajar no se diga que porque ella también quedó igual así como Sonia verdad yo no la puedo criticar a ella porque yo sé lo que pasó a mi mamá verdad entonces ella también creo que a los 16 o 17 años me estuvo ella a mí entonces ella se fue a trabajar y en un momento donde ella empezó a trabajar bueno mamá de casa así para que no quise ella trabajó así en casa verdad y yo todavía seguí los pasos de ella en trabajar en casa y la verdad es bien bonito pero hay personas que te tratan bien y hay personas que no verdad entonces ella trabajó ahí hasta los que cumplió 8 años de estar trabajando en esa casa entonces la persona le preguntó si nosotros teníamos o sea si nosotros hicimos pues si mi mamá tenía hijas y ella dijo que sí verdad entonces ya con el tiempo yo fui yo para Xela ahí la señora me conoció a mí verdad y gracias a Dios me tomaron así de cariño no me maltrataron ni nada verdad entonces esto es lo mismo que está pasando con Sonia ajá yo la comprendo a ella porque mi mamá pasó por lo mismo verdad no hay que por eso no hay que juzgar antes porque no sabemos cómo es la persona verdad entonces les digo verdad porque no puedo criticar a Sonia porque mi mamá también pasó por lo mismo verdad y gracias a Dios nos sacó adelante todos verdad ahí estamos vivos eh los tres bueno ya somos cuatro pues somos somos son cuatro ajá y gracias a Dios eh eh seguimos con vida y ahora estamos aquí yo ya crecí ya tengo 19 años mi otra hermana tiene 17 o usted ya no me acuerdo mucho y la otra tiene 13 años y ahí estamos estamos gracias a Dios uno sale adelante aunque sea no tenga papá el 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 ajá eso sí muy cierto así es como así Sonia la verdad sí tiene hijos es ¿cómo le digamos así? el bebecito conmigo como ella es mi sobrina y él sí sale conmigo ¿sabes? 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 no 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 como tío como tía también como tía también ajá tía también le tiene que decir ahí ajá como tía él es mi sobrina sí ajá sí tiene un así un varoncito se llama así bueno la mamá de mi hermana pues le lo hizo conmigo porque ella es menor de edad todavía no no puede poner nombre ajá y ¿cuántos años tienes Sonia? yo sí tengo 17 los acaba de cumplir en diciembre o sea que tuviste tu primer niño a los 15 15 años sí ah me imagino cuando se enteró tu mamá también sí no no ni las patas pero con un error aprende uno sí con un error aprende uno pero pero mi mamá no me haces sola mi mamá no me hizo sola ahí está el bereba ahí está lo que me hace la mamá la hace topo ajá y sí como decía yo lo bueno que no lo abortaste porque si lo hubieras abortado sería un gran pecado era un gran pecado eso sí ya sería pecadísimo Un hijo es una bendición y aunque uno diga, no es deseado, Diosito siempre te bendice con algo, pues a mí me bendició con tu niño. Y lo bueno es que la mamá de Sonia no fue como hay otra mamá, si lo vienes, andate para la calle. Lo bueno es que la mamá la aceptó con su niño y más que, bueno, el niño no es que Sonia no lo quiera presentar ni le da vergüenza o algo así porque Sonia de verdad cuando a veces vamos a su casa a grabar, ella lo toma con su cariño y amor y seguir a generar, no lo maltratan ni nada de eso. Gracias, eso es cierto. Bueno, mi hermana sí lo toma, lo veré de Sonia, lo toma con su cariño, le dice, es mi nene, le dice, él le tomó mucho cariño y aprecio a él. Es lo bueno, es lo bueno que le tienen aprecio y cariño. Sí, gracias a Dios que mi mamá me está apoyando y se la agradezco a ella. Ajá, bueno, entonces creo que sí lo vamos a presentar, ya que están preguntando muchas personas, están diciendo si Sonia tiene hijo, entonces tampoco no lo podemos ocultar, tampoco podemos decir no va. Porque el sol no se tapa con un dedo. Ajá, el sol no se tapa con un dedo. Entonces hoy sí se va a decidir el Sonia a presentar a su hijo y como le vuelvo a comentar que cuando uno inicia tampoco va a estar presentando todo mundo. Entonces se va a ir conociendo paso por paso. Sí, paso por paso. Paso por paso. No es fácil, le vas a decir, yo tengo un hijo porque ya las personas ya piensan bien. Sí, como le vuelvo a comentar, cuando yo, nosotros empezamos con Toñita a grabar los primeros videos, primero grabámonos yo y Toñita va. Y ya por, ya tiempo más adelantito, fuimos a presentar a tu mamá cuando las personas preguntaron también, Toñita si tienes mamá, presenta. Lo presentamos y de ahí otro poco tiempo más presentamos al papá y de ahí presentamos a Rosa y de ahí a Rosa presentamos a Andrés, después a Andrés, quién más, a Elena, después se fue conociendo Mario, después se fue conociendo a David y el Mauricio. Tampoco se iba a grabar paso por paso. Ajá, tampoco se iba a presentar todo mundo. Para que la gente lo conociera primero, conocida a Toñita, después a toda la familia se va conociendo poco a poco. Sí, bueno, entonces. Todos están conocidos en ese canal de mi bebé Aguatón. Ah, sí, bueno, entonces vamos a presentar al hijo, esperen en el otro video, nos vemos. Adiós. Dale like y compartan. Adiós.